Hola, hola Bye Bueno, ahí viene la China Vamos a ver si la China saludará Hola Ah, bueno, saludaron Estamos acá en la Ucanan Street En pleno centro de Glasgow En Escocia Vamos a saludar escoceses a ver Que cara me ponen, o que me dicen O que reacción tienen ante palabras En Español Hola Hola, buen día Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a saludar escoceses Porque son muy formales Hola, hola Hola Hola, ¿cómo están? Hola, hola Parse, vean los que vienen por ahí Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola